Están viendo Jake y Amir Dame esa gorra, guau pelo feo ¿Por qué no te peinas? Ok, perdón, pero debes dejar de postear en Reddit Tranquilo, solo posteo historias cool e interesantes Cuanto mucho, una al mes Posteaste 3,900 veces hoy Dije, ¿cuánto mucho? Entonces lo dijiste mal Eres más idiota que los que comentan Y eso es mucho Sí, lo último que subiste hace unos segundos Fue una foto del tipo de Futurama Con lo que parece ser tu pene No lo es Pegado a su frente con forza Sí es El texto No sé si los que comentan son unas divas inmundas O el universo me odia Es lo segundo Se llama... Meme No, se llama Meme Guau, también tienes muchos PDTS Soy un pobre tonto abandonado por su padre No una vez ni doce, sino una docena de veces Pregúntame de todo Sí Mi papá es una diva, pregúntame de todo Sí Me corto el pene por Michael Chiklis Pregúntame casi todo Sí ¿Qué es eso? Preguntas, es como una entrevista Es para que sepan de mí No, ¿qué mierda es? Me corto el pene por Michael Chiklis Necesito los votos positivos Nunca te dan puntos positivos Tienes miles de negativos Se llama Karma, Jake Y corrígeme si me equivoco Pero tengo mucho Te equivocas Entonces corrígeme ¿Qué son estos cientos y cientos de posts Con una foto tras otra de ti Intentando encender un porro Con las cejas prendidas en fuego Llorando y riendo a la vez Soy un ente que necesita popularidad Ok, sí, ya lo veo Drogado como murciélago Pregúntame de todo Si me dan mil votos No me suicidaré Muy triste ¿Y esto es triste? Ya tenía tres cuando lo escribí Es triste porque es un número bajo Y fuiste a un lugar oscuro Al amenazar con suicidarte En una red social En la que todos te odian ¿Puedes votarme, por favor? Me cortaré el pene por Michael Chiklis Esta tarde Si me votas, ¿eh? No lo haré Tus comentarios y todos los otros posts Son muy feos Como este video de un perro Por ejemplo, ¡dame un ejemplo! En serio, te daré un millón de ejemplos Como en este video del perro Que chilla de alegría Cuando su dueño regresa a casa Sé lo que dirás Y solo lo hice por la aprobación Lo hiciste por aprobación ¿Por qué esta perra está en la portada? ¿Soy el único que piensa Que los perros no son lindos Ni capaces de tener emociones? Sí Si me vota negativo, me callaré Mi pene se lo regalo a Michael Chiklis Si le sigue gustando ¿Y adivina qué, amigo? Cientos de votos negativos ¿En serio? Sí ¿No sigues tus comentarios? No, nunca me fijo Te deprimiría ver tu historial en Reddit Aquí hay otra foto del Papa Y dice Reza por los niños hambrientos Sentado en un trono de oro Sí Y ahora te parece gracioso Sí Pero no cuando pusiste este comentario Los ateos se van al infierno Por hablar mal del Hijo de Dios Denme votos negativos Si no están de acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué pides votos negativos? Soy como mártir Pero si están de acuerdo Nos vemos en Blockbuster Rentaremos Rampart Y nos oleremos los culos Luego, abajo pusiste El de arriba es un filósofo Votos positivos para él Abajo pusiste Soy el Papa de la foto Pregúntame de todo Ese hilo estaba muerto Deja de protegerte Inventas excusas Solo admite que no le agradas a nadie en Reddit No les agrado Este tipo Lobo24x te responde Deja en paz a Reddit Amor a todos Y su comentario tuvo miles de votos positivos Y en respuesta pusiste una foto de Calvin Intentando orinar a Michael Chiklis Pero sin pipí Sí, ¿sabes por qué? No tenía pene No tenía pene Sí, exactamente Pregúntale de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!